Buenos días, ¿qué tal estáis? Estoy aquí en este rinconcito, ¿os acordáis? El rinconcito este al lado del vecino Me quitó la máquina de topos Ya sabéis que me diste muchos consejos que tiene que ir a enfadar, a decírselo Se lo dije y ya la última vez fui donde él y donde ella Fui muy tranquila, fui con mucha tranquilidad y mucha calma Y le dije que era imposible que se ruidara de infernar Y se dieron cuenta y lo quitaron Me dijeron, sí, sí, vale, vamos a quitarla Al final no tuve que hacer nada desagradable Pero es cierto que fue muy, muy, muy difícil Os quería contar una cosa, os quería contar una cosa que me pasó Me pasó cuando estaba en España Os lo quería decir, pero se me ha ido pasando un día por otro Y os lo quería decir porque me hizo pensar Me hizo pensar mucho y me... Me hizo reflexionar, me hizo reflexionar a muchas cosas Miren los pájaros, que es verdad que me siguen por todas partes No siguen, es que quieren que los escuchemos Antes de empezar, antes de contaros lo que os voy a contar Lo que me pasó Os voy a contar una cosa Una cosa de cuando yo era pequeñita Y es que creo que va a servir como introducción Porque tiene mucho que ver Cuando yo era pequeñita Tendría, creo que menos de 10 años Recuerdo que en esa época Pues hacían corros en las puertas Las madres pues se sentaban a coser Cuando no había faena en el campo Ya sabéis que las madres de los pueblos agricultores Pues trabajan también en el campo como los hombres Pero en momentos que hay menos trabajo Pues son las que cosían y se sentaban en la calle Y pues en cada dos o tres calles O en la misma calle había corros Y yo sé que mi madre Nosotros vivíamos en la casa última de la calle Pues nuestro corro pues era más pequeño Porque ya mi madre era una persona pues muy discreta Que no le gustaban los cuentos y cosas así Y siempre pues tenía menos gente en su corro Y muchas veces así por la tarde Venía una señora a este corro Siempre estaba mi madre sola cosiendo Y esta señora venía y se sentaba allí al lado de mi madre Ya más tarde, antes de recoger Y se sentaba pues una hora Y estaban ahí las dos Me llevan palabras, abraban Yo era pequeña, no recuerdo bien eso Lo que yo sí recuerdo es una cosa Creo que ya os lo he contado No estoy segura, pero creo que ya os lo he contado Pues esta señora era mayor Tenía unos 70, 60, 70 años Bueno, yo tenía 10 años O sea que es difícil un poco Adivinar la edad de las señoras mayores Pero era mayor, estaba siempre vestida de negro Con el pañuelo Pues la gente de los pueblos de esa época Se ponían un pañuelo Y siempre se sentaba al lado de mi madre Esta señora Y suspiraba Suspiraba mucho Siempre estaba así Ay Hacía mucho eso Y yo la observaba Un día cuando esta mujer se fue Esta señora se fue Yo le pregunté a mi madre Y yo le dije Mamá, ¿por qué esta señora suspira tanto? Y mi madre me dijo Suspiraba porque tiene penas Yo le dije a mi madre ¿Y qué penas tiene? Y mi madre me respondió Me dijo Esas cosas no se preguntan Simplemente se da compañía Cuando la persona tiene pena Pasaron los años Pasaron los años Y yo crecí Me hice mayor Me hice grande Me fui de España Vine aquí Pues tuve hijos Pero yo siempre Siempre iba a España Todos los años Un mes en verano O julio, agosto Todo el mes entero Iba también en vacaciones En Semana Santa Dos semanas Y siempre de vez en cuando Iba también en Navidades Yo siempre, siempre Iba mucho de vacaciones A mi casa Cuando mi madre estaba Todavía con nosotros Y siempre esa época Pues me quedaba en su casa Me quedaba en la casa de mis padres Porque yo ahí no tenía casa En esa época Y yo pues todos los veranos Me acuerdo Ya los corros esos desaparecieron Pero sí que pues mi madre se sentaba Teníamos un pollo y una parra Y se sentaba en la parra Pues con las tardes así Cuando ven primero la faena O en verano Pues esperando quizás que llegáramos Y bebíamos ir al río Cosas así Y en ese pollo Pues se seguía sentando gente Pues que pasamos Se sentaban con ella Había una señora Una señora del barrio Que todavía está viva Que yo la veo todos los años Del barrio Esta señora de la edad De mi madre Toda la vida Todos los años Que yo he ido de vacaciones 20, 25 años Siempre venía por las tardes No todas las tardes Pero venía muy a menudo Y se sentaba con mi madre Ahí en la parra Decíamos la parra Se sentaban las dos Hablarían de sus cosas Hablarían de sus cosas Yo Mi madre Falleció en el 2008 Yo en el 2008 O en el 2007 o 6 Unos años antes Yo le pregunté A mi madre Un día ahí sentada Están las dos en la parra Se acababa de ir Esta señora Y le dije a mi madre Fíjate Todos los años Que esta mujer Viene siempre aquí A hablar contigo Que buena amiga es Le dije eso a mi madre Y mi madre me dijo Si Es muy buena vecina Y muy buena amiga Y yo le dije Y ¿Por qué? Sabéis que soy curiosa Y mi madre me volvió a decir una cosa Que me recordó de nuevo Cuando tenía 10 años Y mi madre me dijo Es buena vecina Y es buena amiga Porque ella tiene muchos hijos Yo tengo muchos hijos Hemos tenido problemas Hemos tenido decepciones Hemos tenido penas Por los hijos Por la vida Tanto ella como yo Lo hemos sabido Porque en un pueblo Todo se sabe Y esta señora Nunca me ha preguntado a mí Nunca ha sido indiscreta Nunca me ha preguntado Simplemente se ha sentado aquí O hemos hablado las dos De cualquier cosa Nos hemos dado compañía Y nunca nos hemos preguntado Mira lo que te pasa con el hijo Mira lo que te pasa con esto Mira lo que te pasa con el trabajo Y mi hijo y mi madre otra vez Esas son las buenas amigas Las que no te hacen Sacar los dolores En realidad todo esto Es la discreción Hay que ser discretos No sé quizás Hay veces que se cuentan cosas Pero es bonito Cuando sabes que te pasan cosas Y no te lo van a preguntar ¿Qué te ha pasado? ¿Qué esto? Es como que revives el dolor En la otra persona Yo creo que hay que dejar A la otra persona que venga a ti Si te quiere contártelo Cuenta Si no Te callas Sobre todo es en un pueblo Que todo el mundo Más o menos sabemos Lo que pasa Pero Es mejor siempre estar un poquitín Pues eso Ser discreto Bueno pues esto os quería contar Os quería contar una cosa que me pasó ¿Os acordáis el día Que os hice un vídeo Que os enseñaba los ciruelos En esa zona de los molinos? Pues yo estaba ahí ese día Y había ido sola Cuando se había quedado trabajando en la huerta Estaba yo sola allí Pues mirando los ciruelos Y esas cosas Y hoy se hice el vídeo En esto que se acerca una persona Que venía Estaba pasando por allí Se acerca Y esta persona No os voy a decir Si es hombre o mujer Porque es del pueblo Esta persona me dice ¿Qué tal? ¿Qué estás? ¿Qué has venido por aquí? Y lo primero que me dice ¿Dónde está tu marido? ¿No ha venido contigo? Y me lo dijo así muy directo De una manera un poco así como suspiciosa Y yo le dije Sí, está ahí trabajando en la huerta Entonces me empieza a decir ¿Estás casada tú? ¿O es que estás divorciada? ¿O estás tu novio? Bueno Me empieza a hacer ese tipo de preguntas Así directamente Me empieza a preguntar Ese tipo de preguntas muy íntimas Es una persona del pueblo Que yo conozco de vista Pero no es mi amiga No es Nunca hemos conversado No había confianza Para este tipo de preguntas Me empieza a preguntar Si estoy casada Si estoy separada Si tengo novio Ni me preguntó por mis hijos Ni me preguntó por la salud Ni me preguntó cómo estaba Ni me dio el pésame Que ya sabéis que mi padre falleció Ni siquiera me dio el pésame Que todo el pueblo me lo da Toda la gente del pueblo Toda el pésame Yo tengo que decir aquí una cosa Esto tengo que decir claramente Esto a mí Ha sido la primera vez que me pasa Yo la gente de mi pueblo Es muy respetuosa Jamás Han sido Se han entremetido así en las cosas Nunca Esto fue algo puntual Nunca Nunca me ha pasado Os digo la verdad Fue la primera vez Seguía preguntándome Sobre mi vida privada E incluso intentó preguntarme Sobre la vida de mis hermanos De mis hermanas Pero todo este tipo de preguntas Preguntas indiscretas Preguntas de mi tiche Preguntas de mi tiche Como buscando ahí No sé Al mismo tiempo Le preguntaba esto Cuando terminó Y vio que Bueno pues que Como yo le respondía Con mucha educación Pero también con mucha prudencia Y sobre todo Creo que le hice ver Que ese tipo de preguntas Pues son indiscretas Me empieza ahí A hablar un poquito Sobre la religión Porque esta persona Me dijo Me empezó a hablar ahí De Dios De la religión Que ella entendía Muy bien La Biblia Que la había leído Que la había escrutinado Que sabía Muy bien De que iba Me empezó a hablar De la religión Un poco así Como juzgando Como un poco Justiciera Así un poco Como justiciera Yo ahí Directamente a la pared Le dije Directamente a la pared Le dije Que cualquier religión Del mundo Lo primero es La compasión Compasión Como entendimiento Hacia el otro El respeto El perdón Para mí Esas son todas Las religiones Eso es lo que Quiero contaros Ese día Me me mosqué Digo por esta persona Pero que indiscreta Si no me conoces Si no somos amigas Que me venga a mí A preguntar Por mi vida privada Por mi vida íntima E intentando incluso Hasta preguntarme Por la vida De mis hermanos Como una indiscreta Después no Después me dio pena Me dio pena Porque me dije Esa persona Tendría tantas cosas Bonitas que contar Y estoy segura Que las tiene Tantas cosas Bondadosas Que contar Porque Es creyente Y por ser Metiche Y por ser Una metiche Por ser Una persona Metiche Su palabra Pierde valor Eso quería contaros Y me acordé Mucho de mi madre Me acordé Mucho de mi madre Y me di cuenta Que discretas eran Que discretas eran Esas mujeres Que eran no todas Pero muchas mujeres De antes Que sabían Estar ahí Dar compañía Sentían que había penas A su alrededor Y respetaban esa pena No hurgaban Para sacar el dolor fuera Ahora estamos En una cultura Que tenemos que contar Todo Que decir todo Que exponer todo Yo no sé Yo no sé Si esa es la buena cultura Yo creo que es bueno Hablar Que es bueno Comunicar Que es bueno Compartir tus penas Pero cuando Te las preguntan O cuando es el momento No podemos Estar intentando Sacar Y hurgar Y calentar Y remover Los problemas De los otros Hay que dejar Que la otra persona Venga a nosotros Y nos lo cuente Y si tú sabes Que tiene un problema Y tú ves Que no quiere contarlo Respetarlo Respetar Que esa persona Tiene un problema Respetar Que está triste Que está sufriendo Darle compañía Estar con ella Y respetar Sin tener que hurgar Intentar sacar La discreción Es eso Ser discreto Es eso Es esperar Es esperar Si alguien Te quiere contar algo Si alguien No te lo quiere contar Es respetar 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 ese silencio De la persona Yo así lo veo Y bueno Pues lo quería contar Lo quería contar Porque me mosqué Ese día Me mosqué Dice yo Pero tanto Tanto Que viene esta persona Hablando de Dios De esto que lo otro Y esta persona No se ha dado cuenta Que ninguna escritura Ningún libro Sagrado De ninguna religión Está escrito Que hay que ser un metiche A que eso no está escrito En ningún libro A que me dais la razón Pues venga Hasta el próximo vídeo Como tenía este rinconcito Un poco olvidado Debido al ruido Tan pertinente He visto que En las flores Hay un montón De ortigas Eso voy a hacer después Estoy trabajando Estoy teletrabajando Voy a terminar el teletrabajo A las cuatro y media Voy a bajar aquí A quitar todas estas ortigas Y os las voy a enseñar Cómo se me ha quedado Este rincón Que antes lo tenía precioso Solamente por el nerviosismo Y la angustia Y que me daba ese ruido Os lo voy a enseñar Miren cómo tengo el huerto ¿Veis? Este es un manzano Que tengo aquí Pues miren cómo está Lleno, lleno De ortigas Las voy a arrancar todas Tenía este rinconcito precioso Con un montón de flores Me desilusioné tanto Con el ruido Que miren En estos meses Miren cómo ha subido Todo para arriba Esta tarde Lo voy a limpiar todo Y os lo voy a enseñar después Aquí tengo un rosal Miren aquí tenía Muchísimas esquinas feas Y tengo que sembrar más Este año voy a sembrar más Miren esta planta también aquí Totalmente invadida Por las ortigas El ruido este Me desanimó muchísimo 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 Miren